El diálogo en radio es una práctica muy común, es casi natural que todo programa se desarrolle con algún tipo de situación de diálogo, si acaso no es todo el programa donde hay situaciones de diálogo. El diálogo en realidad es una práctica que no es solamente una cuestión de intercambiar una charla banal, no, en realidad el diálogo es una producción que ha tenido sus antecedentes incluso en la Grecia Antigua, donde se buscaba provocar a través de este diálogo algún tipo de reflexión. Se dice que el diálogo, que su nombre, digamos su raíz se habla de diálogo, palabra entre dos como mínimo, es una conversación argumentada que ya los griegos la utilizaban en el 400 a.C., pero que en el periodismo se instala en el siglo XVIII y se busca desde esos mismos inicios que entre el intercambio de interlocutores se produzca una suerte de construcción sobre una situación de la realidad en la que se busca algo, o opinar, o criticar, o ampliar lo informativo. Por lo tanto, el diálogo no es una cuestión inocente a la hora de traerlo a la práctica periodística, no, por el contrario, tiene una naturaleza, tiene una esencia, tiene un sentido y tiene un propósito. Como decía, ya en el siglo XVIII el periodismo lo incorpora, obviamente en la gráfica, va a tardar un poco en entrar en la radio, como todos los diferentes géneros que después la radio fue absorbiendo. ¿Decimos qué es conversación o diálogo? Bueno, la conversación es un intercambio de palabras que no necesariamente pretende llegar a algún sitio, pero el diálogo, por eso es importante la definición, vamos a usar el término diálogo porque el diálogo en realidad es un intercambio de conocimiento entre dos sujetos. Es día, dos, logo, como decía antes, palabra, donde se pretende, obviamente en este intercambio, que se aprenda algo. Hay un objetivo, es la construcción de un entendimiento respecto de algo, no es una charla banal o un monólogo de partes donde cada uno habla desde un lugar sin escuchar lo que el otro argumenta. No, es un intercambio de argumentos con el objetivo de que ambos generen un entendimiento de un hecho de la realidad. Se dice que el diálogo argumentativo es un juego lingüístico en el que dos o más participantes intercambian mensajes o actos de habla, respetando ciertas reglas que los compromete a cooperar para que se alcance el objetivo del diálogo. O sea, esto lo tienen que tener en cuenta, digo, para la actividad que yo les voy a pedir. Es un juego lingüístico, es decir, hay un intercambio de argumentos que llamamos mensajes, que a través de la palabra y respetando lo que el otro argumenta y teniéndolo en cuenta, por eso es un trabajo cooperativo donde ambas partes contribuyen a través de su postura a alcanzar algo, que es el objetivo que se propone el diálogo. Hay diferentes tipologías de diálogos. Hay diálogos más cerrados, más alejados de lo argumental y hay diálogos más compenetrados con lo argumental. Por ejemplo, una tipología de diálogo es la disputa personal. En la disputa personal hay un intercambio verbal entre esos dos interlocutores, pero el objetivo prima por sobre el argumento, porque en la disputa personal el propósito de la disputa personal es atacar o herir a su oponente. Y por lo tanto, en ese intercambio verbal que se da en ambas partes, suele ser un intercambio bastante agresivo, donde ya se toma, no se discuten ideas, sino se discute a la persona, a las conductas o a las prácticas del ámbito de lo privado o de la historia personal, y no tanto las ideas que la persona está promoviendo. Recuerden esto, en la disputa personal no hay discusión de ideas, sino solamente la intencionalidad de poder desacreditar al que está enfrente. Luego tenemos el debate, que probablemente es un género que ustedes tienen que haber trabajado en primer año, que es contenido de expresión idiomática, que el debate es un tipo de diálogo que se regula por un montón de, digamos, reglas que determinan cuándo habla quién y cuánto tiempo tiene que hablar. En el debate se supone que el propósito es impresionar a la audiencia con determinadas posturas o ideas en relación con un eje temático que lo propone una suerte así de tribunal o moderador, que es el que va a determinar quién logra impresionar mejor al público, darle una mejor respuesta al público. Ya no es una cuestión de que yo a mi oponente lo agredo, sino que trato de mostrar que tengo el mejor razonamiento, la mejor respuesta o la mejor propuesta. Ya mi objetivo no es mi oponente, mi objetivo es la audiencia. La otra de las clasificaciones tiene que ver con el que me interesa a mí, que ustedes pongan en práctica en este trabajo que van a tener que realizar para la materia, que es el diálogo de persuasión o discusión crítica. En este tipo de diálogo, lo que aparece como característica es que cada uno de los intervinientes tiene una tesis, es decir, ante un tema coyuntural o un tema sobre el que aparentemente se necesita un tipo de respuesta, cada uno de los intervinientes del diálogo da una posible salida, una posible respuesta o una posible interpretación. Eso se llama la tesis, la postura que tiene cada uno de los integrantes. Pero no es que en este diálogo cada uno va a defender su tesis a rajatablas sin escuchar el argumento del otro. No, lo que se busca al ser un diálogo es que con ese intercambio de ideas se pueda lograr que el otro vaya comprendiendo que su tesis es la mejor y la que permite la mejor salida ante una determinada situación de conflicto. Se busca de manera persuasiva, no agresiva, no monológica, es decir, donde uno no escucha al otro lo que el otro argumenta, sino intercambiando ideas para llegar a interpretar mejor los hechos. Luego está la investigación, la que hacen los científicos, se considera una tipología de diálogo porque también hay una situación cooperativa en donde se intercambian diferentes ideas y argumentos y posturas e investigaciones y ensayos y experiencias, pero el objetivo es otro, es buscar la verdad respecto de algo. Y finalmente, una tipología también que entraría dentro del diálogo es la negociación. En el caso de la negociación, a diferencia de todas las anteriores, es que no se necesita que no se llegue a la verdad o se llegue a persuadir al otro, sino lo que en realidad se busca es que algo que se necesita hacer siga en marcha. Entonces, se delegan cosas aunque uno no las acuerde o no esté persuadido de que sea lo correcto. Se negocia para que algo pueda concretarse, materializarse o seguir su curso. Y en ese acuerdo aparecen pactos en el cual cada una de las partes va a tener que ceder algo para que eso sea posible. Tiene diferentes momentos del diálogo. Estos diferentes momentos no necesariamente son momentos del diálogo per se, digamos, de la acción del intercambio verbal. Sino tiene que ver con cómo se materializa el diálogo. Por ejemplo, estos dos primeros que yo menciono, no necesariamente aparecen al momento en que el diálogo se oraliza, sino que aparecen como instancias anteriores para habilitar el diálogo. Por ejemplo, la confrontación, que es el primer momento, es en el que yo fijo el tema y trato de decir cuál es mi postura. Ustedes van a tener que, para la actividad, tomar un tema y uno va a tener que estar a favor de ese tema y el otro va a tener que estar en contra. Entonces, se acuerda en el momento de la confrontación sobre ese tema qué postura va a tomar cada uno. Luego está el momento de la apertura, que sigue siendo un estadío anterior al intercambio dialógico real, en el cual se van a fijar reglas de juegos, entre las cuales está el tipo de limitación del tema. ¿Por qué digo esto? Porque si yo cualquier tema que tome, por ejemplo, la economía, siempre va a haber diferentes aristas para abordarla. Yo puedo pensar la economía como una temática vinculada con los sectores carenciados, que me va a disparar hacia un determinado lugar. La economía pensada en términos de producción y crecimiento del PBI, que me va a llevar a otro lugar. O la economía pensada en términos de gestión del Estado en época de pandemia, que también me va a llevar a otro lugar. Pero no puedo todo eso meterlo en un diálogo que acuerdo, porque probablemente, como dice el dicho, el que mucho abarca poco aprieta. No vamos a llegar a ningún lugar, se van a dispersar las ideas y no va a tener sentido el diálogo. Luego aparecen, sí, como acciones claras de la operación dialógica, los argumentos, donde se van a, una vez que yo ya tengo el tema, las limitaciones, cada uno va a ir dando sus razones y presentando sus objeciones o contraobjeciones de acuerdo a cómo el diálogo se va desarrollando. Y necesita un momento de clausura, un momento en el cual vamos a tener que darle un cierre. Ese cierre puede ser una conclusión, un resumen, o puede ser un interrogante que surge de todo este intercambio de argumentos. Porque no siempre hay respuestas para todas las cosas y mucho menos nos la tenemos que creer que como periodistas las tenemos que tener, porque nadie es dueño de la verdad. Lo que es importante considerar al momento de poder hacer un buen diálogo es que tengo que tener claro mi objetivo. Si yo no sé qué pretendo hacer con esa conversación, no voy a llegar a ningún lado. Y es muy probable que me quede enredado en los contraargumentos o en lo que quería, en tratar de persuadir al otro y me olvide de qué es lo que yo quiero que el oyente, que va a ser el tercero, el escucha de todo mi diálogo, interprete del tema que se está abordando. También tengo que ser muy cauteloso en los ejes argumentativos, en los enfoques que elijo para tomar ese tema, de manera tal de no irme por las ramas. Siempre voy a encontrar muchísimos argumentos, muchísimas ideas, pero no todas las tengo que poner y todas juntas, porque termino apabullando, no queda claro nada y obviamente el objetivo inicial se va a terminar perdiendo. Así que yo voy a tratar de jerarquizar lo que encontré, los argumentos que me parecen valedero, de manera tal de ver cuáles realmente podrían funcionar para que el diálogo se encamine hacia el objetivo que me planteé. Es importante no hablar desde el prejuicio, no sostener una idea en supuestos, en verosímiles, sino tratar de ajustarlo a hechos y realidades, lo más próximo a los datos, porque si no nos estamos desdibujando como periodistas y estamos entrando en el plano de las suposiciones, que si vamos a abordar cualquier tema desde el supuesto, siempre vamos a tener la razón. Y no es la idea, acá no es la idea de la razón, de quién tiene la razón, sino de poder encontrarle la mejor interpretación a un evento coyuntural. Es clave para que el diálogo se sostenga que uno esté dispuesto a escuchar al otro, de ambas partes, a favor y en contra, a escuchar. Porque si uno tiene que ceder ante el otro, lo tiene que hacer, porque no es una batalla, sino es la búsqueda del esclarecimiento de algo. Y para eso, de entrada, se tiene que ingresar al diálogo con un cierto sentido de modestia y de predisposición a la escucha y a atender a las razones que me pueden dar diferente a las mías. Un buen diálogo argumentado involucra que yo voy a trabajar de manera sencilla y directa, sin mezclar mucha información, porque es muy probable que con el exceso de palabras, de terminologías y a veces de tecnicismo, lo único que logre es que nadie me entienda y tampoco es esa la idea. Yo quiero que la postura mía le quede claro a los otros para lograr persuadirlos sobre mi tesis o mi hipótesis. Por lo tanto, hay cuestiones dentro de la acción misma del intercambio de ideas que voy a tener que prestarle mucha atención. Voy a cuidar el tono. No se dejen... Esto, miren, por favor, les pido presten mucha atención porque suele pasar. No se pongan la camiseta. Ustedes no se olviden nunca, 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 nunca que son periodistas. Y el periodista es como aquel que atiende a un cliente o un médico que atiende a un paciente. Está dedicado a ese, que es su cliente, y su paciente, que es su oyente. Está dedicado a atender sus intereses, no al interés, por ejemplo, imaginémonos que yo tengo una zapatería a defender a Hashpapi porque a la otra persona el calzado lo lastima. Entonces, no, lo que pasa es que usted no sabe caminar bien. No, yo voy a ir a Hashpapi y le voy a decir que mejore la calidad de su calzado, si no, no lo vendo más. Entonces, el periodista, perdone por esta metáfora tan comercial, pero el periodista atiende las necesidades de la sociedad de la que es parte y al que le reclama, aquellos que supuestamente los están atendiendo. Entonces, no voy a ponerme tampoco ninguna camiseta, no voy a hablar un tema como si fuera un dirigente gremial, no voy a hablar un tema como si fuera del partido gobernante o de la oposición, no voy a abordar un tema como si fuera Doña Rosa que la corrupción la tiene cansada. No, voy a hablar como periodista, voy a abordar el tema como periodista, voy a exponer las posturas, lo que se discute, los argumentos que existen, siempre desde una analítica de un periodista que está intermediando entre las instituciones y la sociedad por la que aboga por el bien común. En esto hay que ser muy cuidadoso para no entrar en un tono muy distanciado que al que esté escuchando y lo agarró de repente en la escucha crea que uno está hablando con un dirigente gremial. Es importante en el diálogo mirar al otro, mirar y escuchar con los ojos porque no hay manera de que el diálogo exista si no escucho lo que el otro está diciendo porque no puedo ni a contraargumentar ni darme cuenta para qué lado va si no lo estoy observando. En este, como toda distancia de la oralidad, la presencialidad es clave para el desarrollo de un diálogo. No es bueno mostrar falta de interés, la falta de interés se muestra pisando lo que el otro está diciendo, no lo dejamos ni que termine que ya estamos diciendo algo nosotros. O mientras el otro está hablando yo estoy buscando un papel o estoy mirando el celular. Eso no, porque no es un diálogo. Ya estamos en otro estadio que no es el diálogo. y después tratar de, como decía anteriormente en otro de los pasos, buscar el acuerdo. No darle la impresión de que voy a imponer mi opinión a toda costa, sino que si la otra persona me está diciendo algo que es válido, puede estar dándome un buen argumento, decirle, ah, bueno, eso no lo había pensado o no, en eso no se discute porque es realmente así, lo puedo decir, no pasa nada, no se muere nadie, no se derrumba el mundo, no pierdo el pelo, no cambio de sexo automáticamente, no pasa nada, sigo siendo yo. ¿Cómo se traslada todo esto a la radio? ¿Cómo aparece el diálogo en radio? ¿Se acuerdan que yo cuando presenté la editorial les dije que en radio según Sebrián Herrero hay dos tipos de géneros muy marcados en el caso del diálogo de mesa que es lo que yo les propongo como actividad es un género apelativo es un género donde evidentemente la construcción del entendimiento se da en el intercambio y donde cada persona trabaja un lugar de la información sostenido para poder dar cuenta de una hipótesis entonces apela al otro intercambia ideas no se construye solo se construye con un otro por eso es un género apelativo y es el diálogo ¿por qué es importante el diálogo en radio? bueno porque permite que algunos temas sean desarrollados mejor la gente escucha mejor un diálogo que un monólogo es muy probable que se enganche más con un diálogo de mesa que con un editorial esto puede empezarse en general hay dos maneras de llegar a la interpretación de un evento empezando de un hecho en general y llevándola a lo general o empezar de cuestiones generales para ir hacia un evento en particular no es lectura no es que ustedes escriben y leen cada uno en qué momento intercambia una idea hay una dinámica que tiene que darle tiene que invitar al oyente a escuchar porque lo siente como una cuestión hasta diríamos bollerista al oído digo yo porque el otro hay mucha gente que se engancha más cuando escucha diálogos en radio de hecho hay programas que son exclusivamente diálogos el tiempo que dura el programa porque se dan cuenta que primero le resulta más dinámico al periodista o al comunicador desarrollar un tema con un otro y segundo que le da más dinámica al programa para entusiasmar la escucha y bueno y también porque es una buena manera de hacer intervenir al oyente el oyente en un diálogo en un intercambio de ideas como que va a tomar parte en algún lugar y va a querer participar y dar su opinión eso está muy bueno porque ahí es cuando uno atrapa al oyente lo empieza a cautivar lo empieza a fidelizar dirían los los marketineros para lograr esto yo les pido les pido por favor que entiendan que el diálogo es una estrategia periodística muy eficiente si no se usa con fines banales porque ustedes que escuchan los que escuchan radio lo saben hay gente hablando al micrófono y dialogando al micrófono diciendo cualquier tontera algunos hasta bastante chavacanes otros sin sentido que no saben a dónde quiso llegar eso no es periodismo y por lo menos espero que nada de eso me hagan en las prácticas que me presenten a mí por lo menos para hacer un buen diálogo yo tengo que conocer el tema conocerlo si yo tomo una postura en contra de un tema con el que estoy totalmente de acuerdo y me es imposible estar en contra con más razón me tengo que me tengo que informar porque es algo que está totalmente diferente está muy distanciado de cuál es mi postura real entonces la tengo que conocer pero tengo que conocerla como periodista porque el periodista no puede solamente informarse de aquello que le interesa o que le calza con su ideología o su postura no tiene que conocer todas las posibles miradas que hay porque si no deja de ser periodista comienza a ser un partidario de algo y no es la idea siempre hay que prepararse aunque también la postura sea la que yo sostengo naturalmente tengo que buscar argumentos para dar fe de esa postura que sostengo y por sobre todas las cosas respetar el público es decir yo tengo que hablar incluso al que piensa diferente como yo no agrediéndolo y además no es facebook no es radio periodístico tengo que tener en cuenta que hay un otro que piensa diferente a mí y lo tengo que invitar a que me escuche no a que se distancie porque siente que le estoy faltando respeto para esto tengo que ser espontáneo natural y claro la espontaneidad no significa hablar porque Dios me dio el don de la habla sino porque me preparé traje datos traje cifras traje nombres para ayudar a los demás para que interpreten los eventos por eso puse acá el la referencia a esto que dice Oscar Bosetti que me parece clave muchas veces criticamos la democracia criticamos lo mal que se manejan los funcionarios la política pero realmente la clave es esta solo una comunidad bien informada es capaz de obrar en libertad para darle fuerza y fundamento a las instituciones democráticas y los responsables de que la sociedad esté bien informada son los periodistas es decir si la sociedad no fortalece las instituciones democráticas pensemos qué estamos haciendo nosotros para que eso acontezca me parece que tomar el compromiso de que la información circule y con la mayor capacidad reflexiva posible es clara y necesariamente responsabilidad del periodista y en el diálogo a pesar de parecer una cuestión banal no desaparece esta responsabilidad de informar bien para fortalecer las instituciones democráticas a partir del entendimiento de la realidad de la medida la burgers de la realidad todo esta responsabilidad